Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este miércoles 6 de diciembre del 2023. Condenan a 21 años de cárcel a capa hondureño Mario Urbina en Estados Unidos. Muchas armas y municiones han sido robadas a la institución, justifica jefe de la policía sobre matanza en Támara. Escape de carro y no atentado, fue lo ocurrido la noche del martes a viceministra Villanueva. Con cámaras del 911 y chip controlarán que no circulen burócratas en teletrabajo. En el campo internacional, es diplomático de Estados Unidos que estuvo en Honduras enfrenta 15 cargos de fraude y espionaje para Cuba. Los republicanos avisan que no habrá privilegios para el hijo de Biden ante el Congreso. En deportes, Bayern anuncia fichaje de Brian Zaragoza para las próximas cinco temporadas. El Liverpool pierde a Matip para varios meses por una lesión de rodilla. Es todo por ahora, siguen informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces. Gracias.